En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Tenemos en este Evangelio una enseñanza que engloba toda la narración, toda la perícopa de este Evangelio. Pero tenemos una advertencia y tenemos una invitación. ¿Cuál es la enseñanza? Jesús nos habla de que la ley de Dios, estamos hablando de los diez mandamientos y todo lo que el Señor nos dijo en el Antiguo Testamento, sigue siendo válido. No es algo del pasado. No creamos que porque Jesús nos habla de misericordia, o porque el Papa Francisco nos ha insistido mucho en la misericordia, en la atención a los pobres, en la riqueza de los pobres como lo mejor que tenemos en la iglesia. No hay que perder la atención de que el cumplimiento de los mandamientos, que todos los preceptos de la Biblia siguen siendo válidos. Porque a veces hay ese error de algunos que piensan que porque como Dios es misericordioso, pues hay que dejar que la gente haga lo que quiere. Incluso si tienen desviaciones, pues que lo sigan viviendo porque Dios es bueno. Jesús sigue enseñando lo mismo. Dice, no, no he venido a abolir la ley o los profetas. Les aseguro que podrá pasar cielo y tierra, pero cada coma y letra de la ley se debe cumplir. Entonces debemos enseñar esto mismo. Ahora, ¿la advertencia cuál es? Que el que enseñe lo contrario, dice Jesús, el que quebrante y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino. Está hablando de la condenación. Los menores en el reino no se está refiriendo a la humildad. La humildad es una riqueza. Y cuando se trata del reino, el Señor quiere que entendamos que no vamos a alcanzar algo bueno. Bueno, no solamente si yo vivo mal, a veces también cuando enseñamos mal. Y en este tiempo nos damos cuenta de que hay muchos que enseñan mal, que enseñan lo contrario a la ley de Dios. Y entonces por eso la motivación, la invitación que nos hace Jesús, y en la que nos tenemos que alegrar, es esta. Yo creo que aquí es como para felicitar a los padres de familia que se esmeran de día en día en enseñar a sus hijos. Es tiempo para felicitar a los maestros que enseñan los principios cristianos, aun y cuando a veces no sean tan literales al hablar de Dios, porque a veces pues las circunstancias políticas de la educación laica no permiten meter religión. Ok, pero se pueden enseñar los principios cristianos. Felicitar a los catequistas que hacen esa labor de invertirle de su tiempo, de sus recursos, de su material, de su dinero para educar en la fe a los niños. Felicitar a quienes catequizan adultos. Es bueno enseñar, porque hay una promesa aquí. Dice, el que enseñe eso a los hombres será grande. La advertencia es, si enseñas mal, te va a ir mal. Si enseñas bien, te va a ir bien. Y obviamente, cumplir los mandamientos, cumplir la ley de Dios, que nos esmeremos en eso, en conocer la ley de Dios, vivirla y enseñarla. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.